Hoy que te encuentras tan lejos de mi Quiero dedicarte esta triste canción Con estas palabras de mi corazón Madrecita linda sufro por tu adiós Hoy solo me queda llorar de dolor Y aunque ya es muy tarde tú ya estás con Dios Quisiera abrazarte y pedirte perdón Madrecita linda sufro por tu adiós Dios quería un ángel y a ti te llamó Madrecita linda no se me ocurrió Llevarte las flores y una canción Cuando estabas viva y no en el panteón Hoy solo me encuentro llorando tu amor Quisiera perderme tomando licor Para ver si olvido mi estúpido error Pero es imposible al contrario es lo peor Hoy solo me queda llorar de dolor Y aunque ya es muy tarde tú ya estás con Dios Quisiera abrazarte y pedirte perdón Madrecita linda sufro por tu adiós Dios quería un ángel y a ti te llamó Madrecita linda no se me ocurrió Llevarte las flores y una canción Cuando estabas viva y no en el panteón Hoy solo me encuentro llorando tu amor Quisiera perderme tomando licor Para ver si olvido mi estúpido error Pero es imposible al contrario es lo peor